Este es mi pecado, ¿cuál es el tuyo? Mi pecado eres tú Mi destino ya estaba sellado contigo Y el corazón te entregué Y aunque el mundo intentó separar los caminos Nunca olvidé Tus caricias marcaron mi piel Y tu voz, mi corazón Y en tus brazos en cielo encontré Y en tus ojos la fe Eres tú, solo tú La razón por la que viviré Fuiste tú, solo tú La mujer que yo siempre soñé Mi pecado eres tú Siempre te amé Oh, 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 oh Tus caricias marcaron mi piel y tu voz mi corazón En tus brazos el cielo encontré y en tus ojos la fe Eres tú, solo tú, la razón por la que viviré Fuiste tú, solo tú, la mujer que yo siempre soñé Mi pecado eres tú, siempre te amé Siempre te amé Eres tú, solo tú, la razón por la que viviré Fuiste tú, solo tú, la mujer que yo siempre soñé Mi pecado eres tú Mi pecado eres tú Siempre te amé Siempre te amé Siempre te amé Siempre te amé Siempre te amé